Hey que tal bonnes, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, en el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de Luna Snow Vamos a ver que tal está, personaje primer uniforme Y pues a ver, que tan bien hicieron el primer uniforme de la super ultra mega poderosa Luna Snow Y dicho eso, quiero que se amarren bien los cinturones de seguridad Porque posiblemente despegamos y llegamos hasta la luna Puedes dejar un like y suscribirte si aún no lo estás Y pues comencemos Drago Bueno, comencemos con la review, Luna Snow Tier 2, misión de Odín Vamos a ver que tal está La verdad es que el uniforme, ya vi las animaciones y es que son una chulada Me encanta la habilidad número 4, como se va corriendo Lástima que no tiene iframe, esto si se me hizo bastante extraño Que esa habilidad no tuviera iframe Creo que si tenía iframe era casi, no, era imposible que le pudieras detener la habilidad Tal vez así, está un poco más equilibrada para duelo dimensional Puede ser que necesite que Luna Snow tener ahora en adelante inmunidad a romper guardia Porque si le cae, por ejemplo, Thanos de pisotón No le haga, no haga que pierda el estilo, ¿sabes? Pero vean, agilísima, rapidísima, vean, vean Si ahí hubiera tenido inmune aturdimiento, inmunidad a romper guardia Posiblemente no le hubieran cortado la habilidad número 4 Que es lo único que se me hace rarísimo Que no tuviera iframe, de verdad Pero nada, o sea, nada, nada, nada De hecho tiene muy poco iframe Tiene el típico iframe en la habilidad número 1 Creo que la habilidad número 3 también ganó más iframe Del que tenía, creo que ahora hace un salto Pero la verdad es que es una chulada Luna Snow, eh Y luego van a ver cómo está equipada la cuenta Que por cierto le quiero enviar un gran saludo a Carlos Muchas gracias, carnal, por prestarnos tu cuenta Lastimosamente, antes de que saliera la actualización Esta Luna Snow era un top 294, creo Y ahorita ya es como 900 y feria Porque pues ya empezaron a equipar a muerta Luna Snow Porque la verdad es que el uniforme es bastante bueno Bastante increíble Pero lastimosamente no pudo contra Odin Porque pues yo lo hago automático, ¿sabes? Dice el juego automático Pero yo nomás vengo aquí a demostrar mis movimientos No va a pasarme las cosas ¿Sabes? Eso tiene sentido, tiene lógica para mí Y por cierto, momento de spam Este es el segundo video de la actualización El video anterior fue la review del uniforme de Sharon Rogers Si aún no lo ha visto, te recomiendo que vayas a verlo Cuando termines de ver este video Y le dejes tu like y te comentes Y te suscribas y te cases a este canal Para toda la vida Creo que estoy exagerando un poco bastante Voy a pedirles disculpas a todos ustedes que me están escuchando Y mejor, vámonos a la siguiente prueba Ok, ya estamos de regreso a Luna Snow Tier 2 Con el uniforme No me acuerdo como se llama el uniforme En el título van a tener el nombre ¡Ojo! ¿Vieron lo que hizo? La habilidad número 4 fue lo suficientemente increíble Como para esquivar los rayos El modo automático Teniendo en cuenta De que Justo Justo, 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 justo Justo lo que me temía De que al ser el juego automático La habilidad número 4 Que se mueve como se le antoja No sé si lo podamos controlar Con el pad de movimiento Lo cual eso sería lo mejor Se fue corriendo directamente Hacia el rayo Después de haberlo esquivado Fue muy gracioso Al parecer Luna Snow El modo automático No es muy, muy, muy recomendable Que la uses Porque mira De haber esquivado el rayo Fue y se comió literalmente Todo el rayo completo Todo el rayo de punta a fin Y sí, esas son las cosas de la vida Piensas que es muy bueno Y de repente Sascha te la llevas en toda la cara Pero bueno Vamos a ver la cuenta Vamos a ver qué tal está Vamos a ver Yo quiero este cromo, por favor Necesito este cromo en mi vida Lo necesito Necesito este cromo en mi vida Por favor Si alguien es muy buena persona Y me lo quiere regalar Tiene mi Mira yo tengo todos Menos este Este es el único que me falta Para completar la colección Por favor Lo necesito en mi vida Aquí tiene las estadísticas 33 de todos los ataques Bastante bien 35 de recarga Esto ya es mucha exageración A mi parecer Yo tengo 20 Me funciona bien la cuenta Y pues bueno Vamos a ver cómo está equipada La Luna Snow Aquí la tienen Top 929 Nivel mundial Los detalles Recarga y daño crítico Al máximo Se excede por muy poquito Tenemos aquí Muchos Urus En mítico Muy pocos En legendario Este de qué será Este es daño crítico Pero el otro de qué era Este ha de ser De índice de recuperación OPG Uno de los dos Tenemos todas las habilidades En más 6 Tipo 0 Fuerza de Hulk Cabreado Con casi todos los hisos Despertados Tenemos por aquí Daño crítico Más 180% De aumento de daño Bastante bien Y tenemos aquí Nada Y aquí Ah perdón El uniforme está en normal Y aquí tenemos No aquí no es Perdón En habilidades Tenemos Que el consejo Para utilizar El personaje es Reúne a los enemigos En una zona Y utiliza sensación Bailarina Sensación Sensación Bailarina Supongo que Ser sensación Danzante O sea La habilidad Número 3 Si al parecer Después usa Cristal brillante O tú y yo Cristal brillante Que es la habilidad Número 2 O tú y yo Que es la habilidad Número 4 Para una combinación Más efectiva Además El impedimento Persuasión De tú y yo Funcionará En jefes mundiales E incluso en objetivos A los que no suelen Afectar Los impedimentos Perfecto Entonces Vamos a ver Que gana aquí Con la habilidad Número 5 Persuasión 5 segundos Y le damos Paralización A los enemigos Y nosotros somos 100% de ser inmune A todo el daño Por 5 segundos Tú y yo Persuasión Por 5 segundos O sea que tenemos 10 segundos Para persuadir A los enemigos Inflinge daño De frío Y paralizamos A los enemigos La pasiva Probabilidad Probabilidad De activación Cuando se usa La habilidad Sensación Danzante Con probabilidad Del 60% Reinicia La recarga De actuación Ardiente Y otro es Consigue El siguiente Efecto Durante 5 Probabilidad De activación Cuando se usa Actuación Ardiente Se aplica Tear Reinicia La recarga De habilidad De cristal Brillante No le cambió La pasiva La habilidad Número 3 Se aplica A los enemigos Daño De frío Se infringe Daño De frío Ok La habilidad Número 2 Paralización 4 segundos A los enemigos Y la habilidad Número 1 Ningún efecto En especial Y pues El tier 2 Pues es el mismo Así si no cambió Ahora si Vamos a probarla Contra el jefe mundial Y a ver Que pasa Que pasa aquí Chavales Bueno ya estamos aquí De regreso Fauces negras Fase 9 Porque era la fase Más alta Que tenemos En esta cuenta Y vamos a ver Que tanto daño Hace un snow Yo recuerdo Que la mía Hacía muy buen daño Contra fauces Entonces deberíamos Inclusive De reventarla Vean La habilidad Número 3 Tiene un efecto Muy ricolino La habilidad Número 4 Es más lenta La habilidad Número 5 Todavía no sigue Recuperando Lo que si no sé Es que si la habilidad Número 4 Nos sigue recuperando Eso ahorita Lo vamos a Vamos a darnos cuenta Sigue siendo igual De lenta Que siempre Luna Snow Siempre fue un personaje Muy lento Para andar Esquivando Los enemigos Y al parecer Saben que Creo que no tenemos No controlamos Nosotros la habilidad O sea El movimiento Con la habilidad Número 4 Lo cual si es Bastante sad La habilidad Número 2 También tiene Nueva animación La habilidad Número 1 Pues solamente Como que le cambiaron El efecto De De los rayitos Pero si Si te mueves Tú con el pad Con la habilidad Número 4 Cancelas la habilidad Entonces para que Lo tengan pendiente Para cualquiera Que lo quiera utilizar Literalmente En China Me la gorda Va a salir corriendo Un snow A donde se le Se le antoje En ese momento Si quiere ir a Francia Se va a ir a Francia Si quiere ir a Berlín Se va a ir a Berlín Pero también Nos está recuperando Es lo bueno Que no se lo quitaron Entonces seguimos Con dos habilidades Para recuperarnos La verdad Es que se siente Muy ágil Pero a la vez Esto Es muy torpe Como pueden ver El correr Con la habilidad Número 4 Es muy 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 torpe Tampoco esperes O sea Que si la vayas a usar Es que esquives los golpes Porque la verdad Es que Con trabajo esquiva golpes Literalmente esquiva Y luego vuelve a entrar Al madrazo otra vez Yo no sé por qué Como que es medio Masoquista la luna Vean 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 Corre corre Y a veces va Y se mete al Como se llama Al Al golpe Lo único negativo Que le veo Al uniforme Yo Lo único que le veo Es Que como no se controla Mira Le dimos un libro Y a mi Por qué no me salen libros Te conseguí un libro Compadre Es más Si dejas like En este video En tu siguiente jefe mundial Vas a conseguir Ese libro Que tanto te falta Para subir a tu primer tier 3 O tu segundo tier 3 O tu tercer tier 3 O tu cuarto tier 3 O tu quinto tier 3 O tu sexto tier 3 O no sé cuántos tier 3 Hay en el juego Pero si dejas like Y compartes este video Vas a conseguir un libro Así como yo conseguí uno ahorita Tú lo vas a poder conseguir Y si Les comentaba Que esa es la Desventaja De la Luna Snow Que la habilidad Número 4 Al ser poco precisa Vean cuánto cambia O sea Hasta queda más sexy Con el nuevo uniforme Así se veía muy fea Y así queda más sexy No sé Hasta la cara Se peinó diferente Pero bueno Les tengo una prueba Más preparada Vamos a ver Qué tal sale Y les doy un corte Y ahora nos vemos Esta es una prueba Que me piden mucho Que normalmente Nunca hago Porque se me olvida O porque no toca El día del personaje Que estoy probando Pero bueno Voy a hacer La batalla de alianza extrema Así que bueno Si tú la juegas De manera diferente Es totalmente comprensible Que tú tienes Tu propio movimiento Yo tengo el mío Entonces pues bueno Vamos a ver Qué podemos hacer Por aquí Y pues bueno Lunes no La verdad es que Es de las mejores Heroínas de velocidad Que hay en el juego Es muy buena Tanto como su control Bueno su Cómo se llama Su habilidad Esta Su Persuasión Es súper útil Aparte que pues Tenemos persuasión Por 10 segundos Doblemente Recuperación Con la habilidad Número 4 Y la habilidad Número 5 Entonces es que Es un Es un gran paquetón La lunes no Es súper bien Aparte de que La habilidad Número 3 Es mucho más rápida Con el uniforme De eso si nos podemos Dar cuenta De hecho también La habilidad Número 4 Es más rápida Solamente tarda Mucho 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 más Sacando el efecto De persuasión Tarda muchísimo Pero bueno A diferencia El uniforme Si la hace más rápida O la hace un poco Más jugable No sé qué puedan Opinar ustedes Pero yo Cuando un personaje Es más rápido Y es más ágil Siento que hasta Hago más cosas Aunque sea el mismo El mismo tiempo ¿Sabes? No sé Por ejemplo Que esta es Unos cuantos segundos Más rápida Pues yo siento que hizo 10 minutos menos De lo normal ¿Sabes? O sea que Le metió Le metió jugo gástrico A su movimiento sensual Y eso nos está ayudando A poder hacer Más daño O avanzar más rápido Haciendo Menos cosas O parece que Hacemos menos cosas También hay mejoras En otro tipo de personajes Que en Lunasnow Pues la verdad Es que no me acuerdo Luego nos vamos a dar cuenta Que es el daño en área Hay personajes Que ganan Con los uniformes Super daño en área Que se mueven demasiado Y golpean por todos lados Eso también nos puede servir O sea No es que nos puede servir Es que eso también nos sirve Hasta para batalla de alianza Ya que al momento De moverse más por el mapa Cargamos más enemigos Y podemos matar más enemigos Al mismo tiempo Que normalmente Pues no les podríamos pegar A todos De hecho Creo que la habilidad Número 5 de Luna Si lo utilizáramos Realmente En el medio Del mapa Debería de pegarle A todos los enemigos Que se generen En todas las zonas Por el tema De la onda De choque De expansión Y luego también Me estoy dando cuenta Que la persuasión No siempre funciona Contra la bestia gélida No me acuerdo Si el control mental Funciona más efectivo Sería a comprobar Porque si he visto Que utilizo La persuasión De Luna Snow Y no siempre Le da Persuasión Como por ejemplo Ahorita ¿Vieron? Entonces Es lo que les digo De hecho La Luna Snow Yo no la tengo Tan bien equipada Como aquí el amigo Este Pero aún así Hace 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 buen puntaje O sea Mi Luna Snow Hace buen puntaje Y creo que utilizo El mismo equipo Utilizo Utilizo a Misty Knight Para potenciar El daño en frío 340 mil Fue el puntaje Que yo logro hacer Ahorita Ahorita le vamos a poner El uniforme Y vamos a ver Cuanto hacemos 340 mil Vamos a ver Con uniforme Cuanto Ok Ya estamos de regreso Luna Snow Con el nuevo uniforme Vamos a ver Si hay mucha diferencia Por ejemplo La habilidad número 4 Se dieron cuenta Corre por más el mapa Y aparte tira Una especie De De piquitos Antes de O de disparos De hielo Si se fijaron Entonces Esto también Esto también es un plus Aparte de que Al momento de ir corriendo También va tirando Como cristales de hielo Me gusta que la habilidad Número 3 Sea mucho más ágil De hecho En realidad Es que Vean 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 Veanla realmente Vean cómo se mueve Se mueve súper rápido Y Simplemente fue un cambio De uniforme O sea Las estadísticas Son las mismas En teoría La velocidad Que tiene De movimiento Es exactamente La misma Pero es que Aún así Yo la siento En plan Súper Rapidísima Es que vean Súper ágil En plan Pum 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 Por aquí Por allá Por arriba Por abajo Y en tema de daño Pues ustedes van a estar viéndolo Tenemos el mismo equipo No he cambiado absolutamente nada Solamente le puse el uniforme Que por cierto Está en normal O sea que Tampoco esperen En plan Algo mítico Que tenga muchas bonificaciones Ni nada No, 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 no Normal, normal, normalín Según yo hicimos 340 340 mil puntos Vamos a ver En dos minutos Cuánto puntaje hicimos Ya llevamos 133 mil O sea Yo sé que Ya casi llevamos Yo creo que Casi la mitad Entonces Pues bueno Lo que sí Les comento Es que la habilidad Número 4 Si la cancelas antes No va a utilizar La persuasión Que es lo importante Ni la curación ¿Sabes? O sea Ninguna de las dos cosas La va a utilizar Si logras cancelar La habilidad Entonces Para que sí Logres esperar A que termine No, no Sulte Sulte Uf Espérate Que se metió al meteorito Y pues bueno Ya sabes lo que dice ¿No? Si te metes al meteorito Luego cuando te agarren La flauta mágica No te estés quejando A ver Ya llegó un momento Que veo que hace un daño Muy parecido Posiblemente En plan No superemos El puntaje Por mucho Porque por el tema Del tiempo Tampoco estoy esperando Gran cosa Ya veríamos Ahorita No siento Que haga mucho más daño Posiblemente Alguien que tenga Unos cromos Más bestias Si sienta Un cambio Todavía más radical Aunque en realidad Creo que lo único Que no estoy haciendo Lo único que estoy haciendo Es utilizar menos La habilidad Número 3 Y si me doy cuenta Que efectivamente La habilidad Número 4 Si te deja Muy expuesto Por el tema De que no tiene Nada de iframe Entonces cualquier Golpecito Que haga el enemigo Te lo vas a llevar Para tu casa Con flays Y con confeti Ahora Que igual Tu puedes utilizar El personaje De otra manera Y te puede dar Otro tipo De resultados Pero en tema De daño Yo lo estoy viendo Muy 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 Similar No se como Lo estén Pareciendo Ustedes Vamos a superarlo Pero por muy poco Creo que hicimos 340 mil Ya vamos por 330 mil Nos quedan 15 segundos A ver Cuanto más Podemos sacarle Ve y aparte Se aleja del enemigo Entonces también Nos quita mucho daño Eso Pero bueno 345 mil A ver si llegamos A 350 mil 350 mil Quien da más Quien da más Quien da menos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 360 mil puntos 20 mil más Por tener un uniforme Sin mejorar Posiblemente Tenga otro Otro tipo De manera De utilizar El uniforme Ya los que Usen más A Luna Snow Pueden dejar En los comentarios La secuencia Que usan Para la batalla De alianza Cuantos puntos Hacen con sus lunas También pueden dejarlo Y pues bueno Esta es una prueba Que realmente Casi no traigo Pero muchos De ustedes Me dicen Que haga las pruebas Pero No siempre Cuando estoy grabando El video Es el día Del personaje Aquí como dio La casualidad De que tocaba Luna Snow Hoy Pues dije Vamos a grabar Luna Hacemos esta prueba Y dejamos El video Un poco Más completo Entonces Aquí voy Dejando Este video Espero que Les haya gustado Si es así Recuerden Dejar un gran like Dejen en los comentarios Que piensan ustedes Del uniforme Luna Snow A mi En lo personal Me gustó Ya hasta me lo compré Y pues nada Si llegaron a esta parte Dejen Luna en los comentarios Y sabré que llegaron hasta acá Y se los voy a agradecer Y recordarles que Que me sigan en las redes sociales Que las tienen en la descripción Y los invito más que nada Que me sigan por Instagram Ya casi llegamos A los mil dragoncitos A ver si logramos llegar Antes de que termine el año Y sería bastante Bastante Pero bastante hardcore También recordarles Que estén activos Por Instagram Porque siempre publico Cuando hay video nuevo Directo O cualquier otra cosa Una encuesta o algo Donde puedan participar Más rápido Porque es más fácil Revisar Instagram Para muchos Que revisar Facebook Entonces pues bueno Se los dejo ahí Les dejo el dato Y pues nuevamente Les agradezco Y nos estamos viendo Con más videos De la actualización Así que pues bueno Adiosillo Cara de pillo Fin de la transmisión